Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Miren lo que me sale aquí, estoy traumada Bueno, esto, si pueden ver, fue que llegué del supermercado y tengo un reguero en la sala Bueno, que ya ustedes saben Pero, quería decirles porque como 5 o 9, ay no sé Una, muchas de ustedes, o sea, no muchas, pero varias de ustedes me han escrito en Facebook Que es porque no he subido vlogs Sí, voy a seguir subiendo vlogs Lo que pasa es que estoy guardando contenido porque no quiero que sea como que muy corrido Antes subía video vlogs, o sea, por ejemplo, hoy y ya lo editaba rápido y por la noche lo subía No, 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 no estoy haciendo eso por una razón de seguridad No puedo decirles ahora, pero, no es nada malo tampoco, pero no lo estoy haciendo así Esto, tengo ya 5 video vlogs, esto, ya editados, o sea, perdón, 3 editados y 2 que voy a editar junto con el de hoy Y de días, uff, bien atrás Y, pues sí, por esa razón es que no he subido vlogs Pero sí, los video vlogs siguen y voy a subir en estos días En estos días voy a subir y ya les voy a explicar el por qué Y, por eso es que han visto en el canal otros tipos de videos Tags, esto, aproveché el bien es saludable Y tengo otro tag también que voy a subir luego Por esta razón Pero sí, los videos, los video vlogs se van a seguir Así que no se me alarmen, no se me alarmen Los quiero mucho, gracias por estar aquí Probablemente este video lo van a ver Este video vlog Lo van a ver En varios días, después no sé Porque tampoco lo estoy poniendo en orden O sea, lo estoy poniendo como que Súper mega alternado Por una razón Y, pues nada Eso es todo por el videíto de hoy Súper chiquito Los quiero mucho De aquí Al cielo Y, pues nada Acabo de comer un sándwich de Subway Estaba esmayada Esmayada, literalmente Así que verán ya este video vlog luego Pero Creo que mañana empiezo con los video vlogs Ya Pero no va a ser muy corrido O sea, de días corridos No, no, no Esto va a ser como Bueno, ya les expliqué Que repito las cosas muchas veces Esto, nada Este video ni siquiera lo voy a editar O sea, lo voy a subir así tal cual Esto Pero nada, eso El video vlog más de mañana Va a ser aproximadamente como Cuatro, cinco Una semana No sé cuántos días atrás Esto Y, pues nada Nos vemos Nos vemos Chau, 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 chau Chau Nos quiero Chau Gracias ¿Qué? Gracias Bye Adiós Adiós Chau